Base especial para hacer bombas de baño efervescentes. Cuando entren en contacto con el agua comenzarán a burbujear. ¿Quieres ver cómo se usa? Entonces no pierdas detalle de este vídeo porque te explicamos cómo hacer bombas de baño con esta base. Verás lo sencillo que es. La forma más sencilla de hacer bombas de baño es a partir de una base. Fácil de usar y resultados excelentes. Contienen los ingredientes en polvo, fundamentales las proporciones adecuadas. De esta forma te aseguras que vayan a salir correctamente. Para comenzar las bases son el punto de partida perfecto. Solo hay que personalizarlas con esencia aromática y colorantes y darles forma. Hacer bombas de baño dejará de tener secretos para ti. Esta base está formada por dos componentes que al unirlos generan la efervescencia tan característica de las bombas de baño. Además cunde muchísimo porque con un kilo de esta base podrás hacer alrededor de 24 bombas de baño caseras de 4 cm de diámetro. Además de esta base, ¿qué vas a necesitar? 65 gramos de aceite de coco, 25 gramos de agua de mamelis y la esencia aromática que más te guste. Unas gotitas de colorante líquido para bombas de baño y el molde. ¿Cómo se usa esta base? Hay que tamizar el componente 1 y añadir el aceite de coco y la esencia aromática. Agrega unas gotas de colorante líquido y el componente 2 de la base. Amasa bien la mezcla hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados. No olvides ponerte guantes. Para hacer las bombas de baño, llena las dos mitades del molde con la mezcla, júntalas y presiona fuerte. Ahora solo queda desmoldar. Para ello, quita una de las mitades del molde con cuidado, posa la bomba de baño sobre una superficie y quita la otra mitad del molde. Deja secar por completo las bombas de baño caseras. Truco, si las dos mitades no se unen es porque la masa se ha secado. En este caso pulveriza con agua de mamelis para que esté más húmeda. Así podrás darle forma fácilmente. Si quieres más información, descárgate ahora el manual gratuito de hacer bombas de baño. Además, en el blog www.hacercremas.es descubrirás un sinfín de tutoriales y recetas paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!